¿Qué haces aquí en mi casa y qué significa esto? Señora, vine a traer a su esposo. Después del accidente que él sufrió, me dijeron que lo trajera con su esposa. ¿Es usted verdad? Pues sí, pero yo no quiero a este invadido aquí en mi casa, así que se lo llevo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice eso? Bueno, quiero que le quede muy claro que yo no lo quiero aquí, lléveselo. Usted es su esposa y su obligación es cuidar de él. Pues sí, yo soy su esposa, pero ya le dije y se lo vuelvo a repetir. Yo no quiero a mi casa, así que o se lo lleva a usted, o se lo lleva a su mamá, o se lo lleva a su papá, pero se lo lleva ya mismo. Mire señorita, yo solo cumplo órdenes y me dijeron que lo trajera aquí a su casa. Pero bueno, como no lo quiere cuidar, supongo que tampoco querrá su indemnización. ¿Y de cuánto es esa indemnización? Dos millones de dólares. Ok, perfecto, no se preocupe, yo voy a cuidar a mi esposo como se lo merece. Mientras tanto, ya necesito que usted se retire, por favor. Ya, váyase. Adiosito, adiosito. Muchas gracias. Se me tira. ¿Escuchaste bien, mi amor? Digo, dos millones de dólares hoy. Mi amor, nos va a alcanzar para comprar lo que queramos. La casa, el carro, todo. Por fin este militarcito hizo algo bueno, ¿no? Ex militar, mi amor. ¿Y qué te parece mejor si nos vamos para el cuarto y nos divertimos otra pico? Sí, mejor. Vamos. Es que tú, ni para eso sirves, ni para abrir la puerta. Hola, señorita. Viene para asistirme los documentos de la indemnización de su esposo. Perfecto, claro que sí. Adelante. Él es mi primo. Me vino a visitar hoy. Ella es. Soy la comenta militar de la base nacional. Vine a traer estos documentos para que la señora lo firme. Es la indemnización del héroe Fabricio Gutiérrez. Ay, sí. Mi esposo. Todo un héroe de la patria. Él definitivamente dio su vida por la patria y... Bueno, terminó así, pero para eso estoy yo, para cuidarlo. Bueno, primita, yo creo que ya deberías firmar estos documentos. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Sí. Y al final, por favor. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Yo tenía que... ¿Te metiste con este hombre? Está inservible. Bueno para nada. Bueno, yo como que mejor me voy. Esto es un asunto de parejas con permiso. Usted lo ha anulado. Usted le faltó respeto a mi mayor. Te miente. Me encárguese de este hombre. Sí, sí. Y sáquelo de mi vista. No. Mi amor, por favor. Yo puedo explicarte todo. Perdóname, sí, yo... Quiero que me des otra oportunidad, mi amor. Por lo menos reconoces tu error. Ahora lo único que quiero es que te vayas. Que te larguen de mi casa.